¡Suscríbete al canal! 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 casona a cuidar a flora y miles que son dos chicos que quedaron huérfanos y por supuesto necesitan de una persona adulta que los guíen ella les va a estar enseñando educando va a estar atendiéndolos sin embargo se va a dar cuenta que ellos tienen actitudes un poco extrañas y ella sospecha que los espíritus pueden estar metiendo sus manos fantasmas ahí acá la voy a dejar realmente una película muy pero muy interesante también se conoce como suspense es una película que la van a encontrar fácil si la buscan por acá así que se las recomienda muchísimo sé que si yo no mencionaba a este autor en algún punto ustedes no me lo iban a perdonar y yo tampoco sinceramente en el puesto número 3 una película de 1984 llamada children of the corn o los niños del maíz esta es por supuesto una adaptación cinematográfica del relato de stephen king que pertenece al umbral de la noche esta historia realmente tiene toda la esencia de folk horror que a mí me gusta porque se trata de un grupo de niños que vienen a ser así como una secta un culto que bueno están en un lugar así como muy bien del campo entre el maíz y tienen un cierto poder de dominación sobre los adultos porque para ellos a partir de los 18 nadie merece vivir realmente esta es una historia buenísima que creo que vale mucho la pena tanto el relato como la película yo el libro el umbral de la noche no lo he leído entero sin embargo seleccioné esta historia en particular hace un tiempo porque me llamaba mucho la atención y la verdad no me decepcionó en lo absoluto tampoco esta adaptación cinematográfica que creo que es muy memorable en el puesto número 2 tenemos una película de 1976 llamada alis sweet alis esta película también es conocida como el rostro de la muerte y podría considerarse dentro de la categoría de slasher estas películas sobre asesinos seriales y demás y psicópatas en general todo gira en torno a una familia en la cual una de sus niñas fallece y todas las sospechas recaen en su hermanita su hermanita tiene una actitud un poco celosa hacia ella entonces todo el mundo sospecha porque surge esta muerte y bastante cruenta y bueno obviamente todo todas las miradas recaen en ella la historia es realmente muy despiadada y muy cruel así que eso es lo que más me gustó por otro lado tiene como que esta máscara muy particular suya que también se me hace muy memorable dentro de lo que es el género de terror son esas pequeñas cosas quizá de la apariencia de un psicópata o demás que a mí me gustaron muchísimo no quiero que asuman nada sobre esto porque realmente es una película bastante sorpresiva así que bueno se los dejo en sus manos pero se les recomiendo muchísimo porque es una película que vale mucho la pena ver y finalmente en el puesto número uno tenemos una película de 1956 llamada de batsit o la mala semilla esta es una película bastante viejita yo la vi hace varios años por lo tanto no la recuerdo con tanta certeza esta película gira en torno a un matrimonio el cual tiene una vida casi perfecta la mujer christine se pone a pensar a reflexionar y se da cuenta que tiene una casa muy bonita que tiene una vida muy bonita estabilidad económica tiene un marido que ama con todo su corazón y una hija que considera perfecta sin embargo no todo es perfecto en su vida porque empiezan a aparecer ciertas pesadillas acerca de esta chica su hijita que va a tener actitudes un poco curiosas donde va a empezar a robar y a delinquir en general a tener actitudes bastante rebeldonas entonces ahí le va a dar la curiosidad de saber qué está pasando y lo que ya no sabe es que su entorno sus vecinos la gente a su alrededor sabe la verdad sobre su hija no puedo hacerlos mucho más no sólo porque no recuerdo mayor detalle sino porque en general lo que tienen que saber de la película es eso si no ya entraríamos en spoilers pero denle una oportunidad yo sé que muchas veces recomiendo películas viejas y me empiezan a llorar que no recomiende cosas tan viejas y que esto que lo pero estas son películas que son como la base de muchas que vemos hoy en día así que está bueno también poder indagar en lo profundo a veces y ahora vamos a hacer una especie de mención honorífica hacia ciertas películas que no entraron en el top y les voy a explicar también por qué una de ellas es la huérfana del 2009 estoy segura que al mencionar esta película muchos de ustedes se les habrá venido a la cabeza la razón por la cual no la incluí no quiero entrar en detalle porque es muy factible que no todos la hayan visto realmente es polear una cosa como el giro que tiene esta película sería una pena tremenda sin embargo si no la han visto si pertenecen a esa porción de gente que no ha visto esta maravillosa película se los recomiendo que lo hagan porque realmente es bastante sorprendente o por lo menos en su entonces a mí me había sorprendido muchísimo quizá vendía con cierto background no me traería tan sorprendida sin embargo creo que está muy pero muy buena hay una razón en particular por la cual yo no pude agregarla a este top pero bueno lo voy a dejar que lo descubran ustedes quienes no lo hayan visto la siguiente mención vendría a ser de o menos la profecía que esta es una película que a mí me gustó muchísimo sin embargo no la mencioné necesariamente porque yo ya la había mencionado en mi vídeo de personajes literarios macabros y o sea personajes infantiles macabros y me pareció que quedaba muy reiterativo sin embargo demian es como uno de los personajes más icónicos dentro del terror infantil creo que es como la personificación de lo anticristiano y eso a mí me encanta así que creo que por más que no esté dentro de este top no podía faltar no quería tampoco ser tan reiterativa con los títulos y la siguiente mención quién puede matar a un niño esta película está inspirada en la novela de juan jose plans el juego de los niños que yo también mencioné básicamente no las traje a este top porque son adaptaciones cinematográficas de títulos que ya hemos mencionado entonces nuevamente no quería sonar repetitiva así que bueno esas son mis películas seleccionadas espero que les gusten espero que puedan sacar un poco de provecho si hay alguna que no conocen y también espero que me recomienden ustedes qué películas sobre niños malignos me recomiendan espero que les haya gustado este vídeo y si es así los invito a que le den manito arriba se suscriban a esta cripta les mando un abrazo enorme y les deseo un feliz día del niño